Hola mis hermosas, buenos días mis chulas, como amanecieron, yo bendito sea Dios, muy bien, perdón por el ruido, ay Dios, la cámara, lo que pasa que ando aquí en la mesa mis chulas, que, a ver, vamos a poner esa ahí, les cuento que voy a ir al doctor, tengo cita hoy en el doctor, a ver, vamos a mover, ay, voy a ir porque les cuento que he traído mucha alergia y entonces voy a ir a checarme porque ya fui, me dieron una medicina, pero no me hizo, entonces tengo que ir otra vez con un especialista de la alergia y pues ahorita voy a ir para allá, nada más que pues antes hay que tomar nuestro cabecito y con un panecito y pues si mis hermosas, nada más que quería venir a darles los buenos días y decirles que aquí ando, muchas gracias por estar aquí, si no se han suscrito las invito a suscribirse, les invito a prender su campanita de notificaciones para que les avise YouTube cuando yo subo videos y no olviden de darle un like a este video, así que mis hermosas, pues comenzamos con este vlog del día de hoy, hoy va a ser un día así pues rapidito, rapidito, pero con mucho cariño, así que aquí estamos mis hermosas, muchas gracias nuevamente y salud con mi panecito y con mi cafecito, bueno, salud con el cafecito y provecho con mi panecito, así que nos vemos en un ratito mis hermosas. Está delicioso, listo, 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 vámonos. ¡Wow! O es que esta no la han limpiado, ¿verdad? Sí. ¿Es para el perfume? ¿De amor? Mis hermosas, aquí ya vamos rumbo hacia el doctor y adivínenme quién me anda acompañando, miren. Para todas las chulitas que preguntaban dónde estaba Enrique, pues aquí va, aquí va Enrique. Aún no me dejo, como les dije la vez pasada, no se hagan mentalidades o no se pongan cosas en la cabeza que no son, porque de verdad no, pues no, mis chulas, ¿cómo creen? No lo es y ojalá y nunca lo sea, ¿verdad? Y pues bueno, como yo les dije anteriormente, para que no digan que a veces digo una cosa y digo otra y me confundo y que no saben cuál es la realidad, en el video, dos videos anteriores creo que les dije que a uno nos dejábamos, pero a lo mejor un día nos dejábamos. Es obvio, uno nunca sabe, el matrimonio nunca es, ¿cómo les puedo decir? Uno no sabe si puede durar todo el tiempo con la persona, que ojalá y Dios quiera ese no sea el caso entre nosotros, ¿verdad? Y pues aquí vamos, es lo único que quería decirles, que acaba mi marido. No es cierto, eso no, eso no voy a, eso no voy a poner. Ay, perdón, mis chulas, lo que pasa es que le iba diciendo algo a Kike y me estaba echando la culpa a él, pero dice que no, que soy yo. Pero bueno, aquí vamos rumbo hacia el doctor y vamos por el lado que me gusta. Ya no les pude grabar porque se apagó la cámara y allá atrás era el ladito donde ustedes ya saben que me encanta grabar. Y pues la cita la tenemos a las 9 y ya son las 8.40, así que ahorita ya vamos rumbo hacia Cool Bridge. Miren, aquí es a dónde vamos, a the Potomac Center. Es 4.41. Ahí es 4.40, es para acá. Aquí vamos. Requerido mascarilla. Si era para acá, ¿verdad, Dery? Por favor. Que no era para el otro lado. Pero iba. Miren, aquí es a dónde venimos. I asked just to see if that could be causing him a cough. I film it myself. ¿Te do too? Okay. Mi presión está bien, gracias a Dios, porque siempre que voy al doctor está muy, muy alta y hoy está bien. Dice la muchacha que a lo mejor me pongo nerviosa y pues ahorita estoy relajada, quizá porque viene mi marido conmigo. Así que pues aquí estamos, mi chola. Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pero pues vine a hacerme un examen de la alergia porque últimamente he estado teniendo mucha reacción de alergia y de ronchitas y todo eso. Y yo fui al doctor, me dio medicina y eso y no me ha hecho pues efecto ¿no? O si se desafecta y entonces me mandaron a hacer un examen a un especialista de alergias y pues ya me lo hicieron como vieron. Me inyectaron 37 agujitas aquí en mi brazo y 35 acá en mi espalda que fueron el total de 37 y 35, 72. Entonces pues aquí estamos esperando a ver qué me dicen. Ya me dijeron más o menos a lo que estoy alérgica, ahorita va a venir el doctor para que pues me dé un diagnóstico ya y pues alguna medicina para mis alergias porque ya no aguanto la comezón. Así que pues aquí estamos mis hermosas, ahorita en un ratito más salimos allá afuera a ver qué hacemos ¿verdad? Les cuento que ando con Kike y no voy a poder andar en las cienditas como yo tenía pensado. Así que pues miren, este es mi outfit del día de hoy, así es como me vine hoy al doctor. Y pues bueno mis chulas, en un ratito más les he ido grabando. So again, the window shut, the air conditioning on, change the filters, but we can treat your symptoms I think a little easier. I am going to call in two other medicines for you. One is an eye drop that I'm going to have you use. It's called pat-a-day and it is once a day. Alright, so one drop each eye once a day. We'll see over the next couple of weeks if that helps with that. Then I'm definitely going to call you in a cream to use on the trouble areas on your arms that will help with those rashes. Although it looks better now, it may not come out anymore this year, but I will give you something to have just in case it flares back up again. Okay. It means having to come every week in the beginning to get a shot in the arm. They are weekly for about six months and then they go to every two to four weeks. So eventually they go to once a month. So it is a bit time consuming. So let's try the medicines for right now, but read this over. And then when you come back in two weeks, then we'll kind of talk about whether that's something you want to do. You know, but am I hitting? Oh, yes. Okay. Alright, so I am going to call in one other medicine for you for the headache to see if we can break that cycle of the headache then. That medicine is called Fioracet. Get it under control. It usually starts to get better with a little bit of time. So take the Fioracet for at least a few days in a row. Get the headache under control. And then like I said, we'll see in two weeks where it is and we'll go from there. Okay. Alright? Alright, thank you. Bye. Listo. Hemos salido. Aquí ya vamos rumbo hacia la troca. Bueno, pues aquí andamos. Miren. Ahí está la troca. Y aquí estamos en el hospital, pero este es al lado del hospital. El hospital está de aquel lado, ¿ya dónde está la emergencia? Ahí todo está hecho a pensar en el. Bueno, no es hecho a pensar. Aprovechando que andamos por aquí, pues vamos a ir, adivinen, a dónde. A recoger acá. a mi miren ahorita los voy a enseñar a ver un trabajo ya Enrique se vino y le dieron unos planos así que aquí estamos mis chulas estamos trabajando para esa compañía y pues aquí en esta casa quien sabe Dios que irán hacer la cosa que vinieron a ver un trabajo miren canta bien duro mi amor bien bonito oh my god yo no sé yo no sé ay me gustó no sé no sé trabajando unos muchachos y Gaby me cuídalo mi amor y Gaby me dice que no le gusta cuando estoy blogging o sea que no le gusta cuando estoy haciendo videos que estoy grabando porque eso quiere decir que estoy solita y ella anda aquí jajaja así que miren mis hermosas donde andamos que bonito aquí la verdad se ve el paisaje bien chulo aparte de eso pues bien limpiecito miren me gusta mucho andar aquí me llamo Hortensia miren aquí va Enrique ahí está el troje y los muchachos allá están miren ok ok sí ay mejor vamos a la casa ah quieres ir con la chiva mami mira ajá me gustan chivas te gustan las chivas ay me acuerdo cuando vivía aquí qué bonito mira pero por qué no vivimos aquí pues porque ella no quiere Quique vamos a ir a checar el correo Quique mmm a mi me gusta la casa de aquí y quiero vivir aquí donde aquí miren no haya jajaja no haya ni que hacer miren trae su pan para allá y para acá y todo eso ahí anda ay quien te compró este mami mi Quique mi Quique ten miren allá Quique te acostado en la yarda acabamos de llegar estamos muy cansados la verdad esto tenemos pan quieren pan vendemos pan miren no 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 30 millones hoy costan y miren d'alors mira i know you told your friend you're not okay and tell me what's wrong and why you never said you felt that way and guess you're trying to stay strong and fake a smile until i look away but i've known you too long it hurts to watch your blue eyes fade to grey as you fade away as you fade away as you fade away as you fade away yeah i'm bout to fade away cause every time i wake up i feel like it's monday something's going wrong with all the chemicals up in my brain all of a sudden i don't look at anything the same way gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray i'm sorry that i'm so inconvenient okay just let me be me and i'll stay out of your way i can see the way you look at me i'm such a disgrace i never really